Esta mañana, un vehículo operado a control remoto de la embarcación Horizon Arctic descubrió el cono de cola del sumergible Titán. Esencialmente, encontramos cinco piezas principales diferentes de escombros son consistentes con una pérdida catastrófica de la cámara de presión. La empresa Ocean Gate confirmó en un comunicado la muerte de las cinco personas a bordo de Titán. Uno de sus directivos fue enterado de la noticia durante una entrevista de la BBC. La presión es tan grande en cualquier submarino que si hay una falla sería una implosión instantánea. Eso habría sucedido hace cuatro días. Según los expertos, la implosión habría durado milisegundos debido a la presión del agua en la profundidad a la que habría ocurrido. Los restos de Titán fueron ubicados a 488 metros de la proa del Titanic, a casi cuatro kilómetros de la superficie marina y 600 kilómetros de la costa. El diario The Wall Street Journal afirmó que un sistema de detección acústica ultrasecreto de la marina estadounidense registró la implosión de Titán desde el domingo pasado. En las últimas 72 horas, y antes incluso, teníamos bollas de sonar en el agua casi continuamente y no se había detectado ningún evento catastrófico. Titán perdió contacto con la nave nodriza una hora y 45 minutos después de su inmersión el 18 de junio a las 8 de la mañana. Desde entonces, se conocieron las advertencias del riesgo de este vehículo marino, algunas directamente dirigidas hacia el CEO, Stockton Rush, quien la habría fabricado, operado y falleció en la nave a sus 61 años. Y aquí estamos de nuevo, y en el mismo lugar. Ya sabes, ahora hay un naufragio junto a otro naufragio, por la misma maldita razón. La familia de Shaksada y Suleiman Dagut, padre e hijo de 48 y 19 años, expresó su profundo dolor por su fallecimiento. La familia y empresa de Hamish Harding, de 58 años, lamentaron su muerte y se unieron al dolor de las demás familias. Ocean Gate lamentó el fallecimiento del experto bocheador francés Paul-Henry Narjolet, de 77 años, y quien fue pionero en la exploración del naufragio del Titanic. Mi padre participó en la primera expedición al Titanic, a finales de los 80. En todo caso, él... Él es feliz donde está. Eso es tranquilizador. Dios,ото ra que está. Eso es warten, a continuación de los fines que se convirtió en la participación del島. N